Hola a todos, hola Fernando, que por fin te pudiste conectar ahí con el audio, te veía con problemas. Tenemos ahora entonces una nueva sesión en conjunto, yo estoy muy contenta porque está funcionando este seminario de una manera maravillosa, estamos aprendiendo mucho, nos emocionamos mucho, y aunque no lo crean, yo creo que sí, se vienen más aportes. Vengo llegando de un congreso maravilloso en donde invité a tres expertos más, así que próximamente vienen nuevas, para mí son regalos realmente, el que alguien acepte y que quiera participar. Y hoy tenemos a alguien muy querido, es un profesor de la facultad donde yo trabajo, es el segundo profesor que tenemos en conjunto de la facultad, amigo querido, un gran profesor del Departamento de Literatura, que es Matías Rebolledo, y Matías Rebolledo acaba de sacar un libro que es una traducción, justamente el diario del hospicio y otros textos del gran Lima Barreto, que creo yo algo nos contarás tú, pero claro, Lima Barreto, salvo contados casos, es un autor que poco se ha leído al español, y tiene una complejidad, y la riqueza, una complejidad en su modus escritural, y justamente la riqueza y la complejidad radica en su modus operandi lingüístico, discursivo, de lengua, el portugués que él utilizaba. Entonces, nada, yo misma convoqué a Matías, lo invité, cuando me enteré que había traducido este texto, y él mismo me decía, pero yo no sé de traductología, yo traduje, y claro, si se dan cuenta, el objeto de este seminario es tanto invitar a expertos de traductología, a teóricos de traductología, a científicos de traductología, pero también creo que el espacio del traductor en sí, que nos cuente su experiencia, que nos comparta su trabajo, o parte de su trabajo, o algunos casos, creo que es fundamental, y esto viene a continuar justamente la última sesión que tuvimos juntos, que fue la sesión que tuvimos con Armando Roa, me acaba de mandar el grupo de audiovisuales, el video editado, así que apenas terminemos, se los comparto a todos, y nada, no quiero dar más la lata, y dejo con ustedes a Matías, todo tuyo el micrófono y la pantalla. Muchas gracias, Sole, y gracias a todos los que vinieron, y gracias por la invitación, sobre todo, porque en realidad, yo, como decía Sole, aquí me siento un poquito de impostor, frente, claro, todos estos tremendos traductólogos o traductores que llevan muchos años de experiencia traduciendo, pero la verdad, bueno, soy un académico, profesor de teoría literaria, que traduce mucho, y que hasta ahora ha publicado solo una traducción, pero que intento abrirme paso también como traductor, pero que es una práctica que hago habitualmente, también un poco por eso también acepto la invitación, ¿no? Y feliz, y si es el costo, por escuchar a toda esta gente interesante, feliz pago el costo, el piso. Sí, algunas cosas antes de partir con mi propio libro. A ver, en cuanto a mi práctica de traducción, bueno, para mí es como una actividad fundamental, que, bueno, por un lado me encanta, y yo sé que mucha gente fuera de este grupo lo encuentra aburrido, tedioso, pero para mí es casi una actividad creativa, y que tiene en realidad una función para mí, claro, estética, por un lado, lo que estoy haciendo ahora es traducir textos, particularmente el portugués, ¿sí? Yo traduzco también del inglés, pero no literatura, siento que mi nivel de inglés no es suficiente para traducir bien literatura, pero sí traduzco habitualmente artículos, textos, capítulos, etcétera. En parte porque, bueno, la literatura brasileña, que es lo que me especialicé en mi doctorado y que he hecho varios años clases también, aparte de teoría literaria, o dentro de la teoría literaria, casi no llega acá, a Chile. Escasamente llega, se traduce en Argentina, y son textos que si llegan es porque uno los está buscando y encarga a alguien que los traiga, etcétera. Hay además un gran hiato en la traducción, hay muchos textos traducidos de los clásicos, de Machado de Asís, del mismo Lima, algunos textos fundamentales, de los llamados, etcétera, y después nos saltamos los autores más, digamos, más avanzados del siglo XXI, por ahí, que se han traducido, sobre todo en Argentina, como dije. Pero hay artos que ahí entre medio quedaron en el vacío y en el olvido y en el desconocimiento total. De eso también parte de mi actividad, digamos, casi estético-política, es las clases que hago en el diplomado, en la Universidad de Literatura Brasileña, que tienen que ver con difusión también de este mundo desconocido, en realidad, para el público chileno. Y como ningún texto está, hay muy pocos textos traducidos, y dije, bueno, ¿para qué voy a seguir esperando que los traduzca y los voy a traducir yo? Más o menos eso. Pero también, bueno, también es una función importante para mí académica y docente, ¿sí? Yo dije, traduzco artículos, etcétera, que es lo que hago habitualmente siempre cuando empiezo un curso nuevo, encuentro bibliografía que siempre está en inglés, no se lo puedo pasar a los alumnos y siempre traduzco cosas. Y lo hago desde siempre, desde que empecé a hacer el curso solo, que me costaba más traducir, ahora que me cuesta menos, siempre he estado traduciendo. De inglés y portugués, por supuesto, portugués, más bien para los cursos de literatura brasileña. Y yo asumía siempre que era una práctica habitual en nuestro cuerpo académico que todo el mundo traducía los textos, pero la verdad es que descubrí que no. Yo me llevé esa sorpresa, bueno, con varias gente que me dijo que no, jamás había traducido textos y que conversando con un profesor que no voy a mencionar, pero que sabrá quién es, que es un profesor de su departamento que siempre tuvo problemas en primer año porque da obligatorios textos en inglés y le mandamos cartas del comité académico que eso no se puede hacer porque no es un requisito de entrada, etcétera, etcétera, pueda discutir conmigo en la oficina y le dije, bueno, con su ayudante, ¿por qué no traduce los textos? La ayudante era lingüista inglesa, de lengua inglesa, entonces saben mil veces más inglés que yo y me miraban con cara así de que le estaba revelando el mundo así como, verdad, se pueden traducir los textos, ¿no? No, jamás se les había ocurrido traducir, entonces para mí es algo que yo hago naturalmente y siempre traduzco uno, dos, tres, dependiendo del tiempo que tenga para prácticamente todos los cursos nuevos que he hecho. Y eso para mí es importante porque son textos que ahora están disponibles si bien dice abajo, esto es un parauso interno del curso tanto, no lo publico nada, pero bueno, hay una gran cantidad de alumnos que han tenido acceso a ese material. Docente también, bueno, por ejemplo, el semestre, aparte de usar esos textos en mis cursos, el semestre anterior yo propuse como trabajo final de un curso que hice de literatura francesa o el trabajo típico de investigación o traducir gran parte de esta bibliografía que no existe actualizada. Y les propuse eso y dije, bueno, uno o dos lo tomarán y la mitad del curso tomó esa opción. Y el, digamos, el plus es que ese curso lo voy a dar de nuevo este año, yo reviso las traducciones y le incorporo a la bibliografía también de este año y a nombre de los estudiantes que se entusiasmaban mucho con esa forma de evaluar porque es un desafío nuevo. y fue bien interesante. Había, claro, gente que yo sé que tiene mejor el manejo de la lengua que yo pero claramente no tiene la práctica de la traducción entonces igual tuve que meterle muchas manos y etcétera, ¿no? Como hay aspectos que son puramente lingüísticos otros son más bien estilísticos eso no se dice así en español que iría mucho mejor así o reiteraciones o etcétera o de conocimiento también cultural o crítico también ya que son textos literarios de repente hay palabras que forman parte de un metalenguaje que si ve la traducción directa sería la que puso el alumno no es la que corresponde realmente como metalenguaje por ejemplo o el conocimiento cultural y eso fue bastante exitoso los alumnos de hecho me agradecieron bastante la opción de trabajar así les dije es más trabajo es mucho más trabajo que hacer un trabajo cortito tómate el tiempo pero se toman el tiempo o sea les gustó mucho la opción y eso también me indica que hay un interés genuino por 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 la traducción también como yo creo como una dimensión creativa que tiene la traducción ¿no? traducir un texto significa que van a conocer muy bien ese texto también así que para mí es como significa que tienen que meterse en el texto conocer la materia conocer el contexto de lo que estamos hablando etcétera así que no es que le esté evaluando solo por un texto bueno hice otras cosas más en relación con esa traducción pero no quiero explicarla ahora luego ¿por qué? bueno ¿por qué en portugués? porque traduzco puedo traducir de inglés y de portugués pero en literatura solo dije en portugués ¿no? probablemente me es más fácil traducir en inglés cuando traduzco un artículo pero el manejo de la lengua en un nivel podría llamar estético prefiero no meterme con el inglés y además hay muchos traductores de inglés y ahí viene la otra parte ¿no es cierto? que la ausencia de literatura brasileña en Chile si no nadie conoce nada si los que conocen literatura brasileña si es que conocen a mí me sorprende solo que digas bueno el gran Lima Barreto me sorprende que lo conozca que bueno me alegro mucho pero la mayoría ni siquiera de nuestros colegas probablemente conozca Lima Barreto o conozca Machado de Asís etcétera ¿no? para qué decir público general Clarice Inspector ahora está mucho más presente en las librerías algunos autores actuales Rubén Fonseca está traducido casi completo y aparece en la librería en Tajamar por ejemplo está publicado Rubén Fonseca casi entero no, no casi entero pero mucho pero muy poco muy poco más entonces yo tengo una gran colección de libros en español en mi casa porque cada vez que pido uno lo compro porque sé que son ediciones pequeñitas que van a durar un poco y es la forma que tengo de hacer clases ¿no? bueno también portugués porque me encanta la lengua es una cosa que digamos de amor a la lengua y creo que eso también es fundamental para para la buena traducción si me gusta y en el fondo una de las grandes dificultades siento el portugués el lograr transmitir la riqueza de la sonoridad y la musicalidad que no se va que pierde en parte evidentemente pero eso es digamos una de las principales dificultades y yo diría también otra de las dificultades más importantes del portugués porque yo no podría decir es una lengua muy fácil de traducir eso sí a veces les digo a los alumnos lean nomás este artículo en portugués y con diccionario de un lado se puede leer fácil que no sepan nada se demoran más pero se puede leer pero el problema de la traducción yo diría como lo más difícil bueno un por un lado eso la sonoridad de la lengua el ritmo que tiene la cadencia etcétera pero también el riesgo es que es muy fácil entre comillas el riesgo es muy fácil que uno cuando está recién aprendiendo portugués pasa mucho que como son bueno tienen el mismo tronco de historia de la lengua aquí voy a mandarme el carril Sol que es tu especialidad pero en el fondo en muchas palabras se disfocan en algún momento ¿no es cierto? y como toda la historia de la lengua está llena de usos afectivos del lenguaje metafórico metonímico etcétera de pronto hay muchas palabras que parecieran ser exactamente las mismas pero es al revés así como aprendiendo uno dice ¿por qué esto es así? ¿por qué basura? que uno dice bueno basura no es escoba que es lo que sirve para barrar la basura basura se dice escoba en portugués o cuando dicen copo quiere decir vaso y cuando dicen vaso quiere decir copa ¿sí? que son cosas al revés ¿no? y es el problema porque claro yo esas cosas las manejo pero de pronto aparece una palabra nueva un uso nuevo que yo lo doy asumo que quiere decir tal cosa voy a piloto automático traduzco y ya y me equivoco por dar un ejemplo hace poquito un otro texto que estaba traduciendo pero era un cuento aparece la palabra entumecido y bueno entumecido o entumido también no se usa más bien acá entumido que en realidad literalmente quiere decir que un miembro en español un miembro no está funcionando bien está entumido no puede mover el brazo porque está entumido y uno lo usa además en Chile el uso coloquial también por digamos metronimia causa de defecto uno dice casi como frío ¿sí? porque uno está entumido de frío uno se puede mover por defecto entumido quiere decir que tengo frío y toda cierta eugía entumido pero en realidad entumido literalmente quiere decir digamos en su origen entumecido hinchado y por defecto algo que está hinchado no se puede mover en portugués quiere decir literalmente se mantiene ese significado hinchado como bueno como este es un texto de además de literatura como podría llamar hasta cierto punto erótica entre entumido como un miembro que no funciona y entumido como hinchado digamos una diferencia ontológica prácticamente ¿sí? esto es el problema un poco de la lengua el quedarse con ciertas palabras que parecieran decir exactamente lo mismo pero realmente quieren decir o todo lo contrario o algo no necesariamente contrario pero digamos que por el contexto se entiende que va para otro lado ¿no? o algunas cosas culturales que yo después explico en algunas notas al pie en el texto ¿no? ahí voy a hablar un poco de las dificultades con este texto en particular ¿no? de ahí bueno voy a hablar un poquito de de Lima del texto porque voy a hacer esto más o menos corto voy a compartir pantalla bueno tengo varios antes de de esta traducción que bueno aquí está el libro no sé muy bien no sé si ve bien quedó muy bonito la edición me gustó mucho quedó con el hospicio ahí con la solada quedó muy bien la edición muy bonita muéstralo de nuevo para tomarte una foto con el libro ahí al lado mira por el otro ahí sí y es la foto icónica de él qué maravilla gracias tuve varios bueno proyectos de traducción esa fue una invitación también del editorial Montacerro porque conozco bueno sobre todo es muy amigo de uno de los fundadores bueno que la idea era traducir algunos de los autores que estaba leyendo que conociera bien que fuera muy bueno así que no iban a llegar y ya llegó la primera propuesta que hice estábamos en la mitad invitándolo a a la traducción y salió en random house el texto así que mi primera edición se fue al agua luego el siguiente autor que me gusta mucho que sacó una novela hace muy poquito 2020 de hecho me contacté con el autor estaba súper de acuerdo pero de ahí de pronto los problemas de la editorial el problema de financiamiento y se había ganado un premio importante los derechos eran de la editorial no había mucho que ofrecer básicamente eso y luego salió esto lo recomiendo mucho en tus kits esta vez que yo quería traducir que se llama tortugoso al lado de Itamar Vieira Jr me alegro mucho que la hayan traducido pero uno me lo agarró random otro tus kits así que creo que eran buenas recomendaciones pero actos fallidos mi intención es seguir por ahí ahí voy a compartir para presentar un poquito porque yo sé que Lima Barreto suele feliz pero poca gente lo conoce entonces optamos finalmente por Lima Barreto no Lima Barreto yo lo propuse también por una una cuestión bien práctica alguien que no tuviese derechos de autor y que no tuviese estar lidiando con eso y que fuese un buen texto y que no fuese asequible acá etc entonces aquí está y también parte un proyecto que yo voy a explicar ahora hacia donde estoy enfocando también la traducción o hacia donde quiero enfocarla está el bueno Lima Barreto en realidad Afonso Enrique de Lima Barreto Lima Barreto siempre aparece como Lima Barreto pero en realidad son los apellidos el diario del hospicio y otros textos yo creo que ni los brasileños saben que es su apellido porque muchas veces aparece Barreto coma Lima y aparece en la en la en la estas son la bueno Lima esta en realidad como la foto más así como más tipo dandiesca de Lima en su apogeo esta es la primera edición que salió del texto ahí sale bueno aquí es la fecha es un texto escrito en 1920 y el otro en 1921 Lima Barreto nació en 1881 murió en 1922 así que son hacia el final de su vida y la reedición que salió hace poquito la que está ahí pero fue recién publicada en 1956 muy muy tardíamente cuando ya se estaba revalorizando bastante la obra de Lima Barreto ¿sí? todo esto eran manuscritos y la letra de de Lima Barreto es prácticamente ilegible es como una rayita con un poquito así como un puntito significa que es casi ilegible entonces es como casi un un acto de paleografía ¿quién es? bueno estas son las dos ediciones los dos libros más importantes más conocidos estos sí están traducidos en español por ejemplo en no puse el año aquí esto en 1909 la de Seguidas Camina en estas ediciones hay acucho estos libros grandes que vienen tapa negra vienen estas dos novelas por ejemplo porque vienen con los estudios etcétera está por ejemplo la biblioteca de la Chile está en español etcétera el triste fin de Policarpo Cuaresma en 1911-15 porque 11 apareció publicado serialmente y nadie lo pescó 1915 y apareció como libro y ahí sí tuvo un relativo éxito y fue más o menos el único éxito que tuvo en vida Lima Barreto hasta de 1909 le fue mal yo voy a explicar por algunas razones porque le fue mal salvo en un círculo reducido de escritores sí voy a leer esta parte del prólogo yo escribí en texto un prólogo y notas y la traducción un prólogo que se llama triste fin de Lima Barreto precisamente el título de Policarpo Cuaresma Lima Barreto se sitúa justo en la transición entre la esclavitud y su evolución esto es parte de la historia de Brasil que no todos conocen el último país en toda América que abolió la esclavitud en 1888 tenía 7 años cuando Lima cuando abolió la esclavitud él no fue esclavo ni su padre tampoco pero bueno era de la raza esclava por así decirlo entre la monarquía y la república también la monarquía Brasil todo el siglo XIX fue monarquía el imperio de Brasil hasta 1889 entre el siglo XIX y el XX bueno sobre su vida también puesto que su madurez literaria surge desde el proceso de autoconciencia crítica la conciencia de clase de raza la mirada satírica sobre su sociedad y sobre todo el lugar que ocupa su propia historia dentro de todo ese entramado social político cultural espacial etc no es literatura autobiográfica pero de alguna manera exuda derrama su vida en los textos y desde ese eje vivencial crea su mordaz mirada sobre su entorno en los tres textos que aquí se presentan en el libro la recurrencia entre experiencia y ficción es pavorosamente exacta Lima Bueno nació no voy a explicar mucho hablar mucho Lima Barreto pero es yo diría el autor más importante y quizás el único más relevante entre la transmisión del siglo XIX al siglo XX antes del siglo XIX hay varias figuras importantes sobre todo un monstruo en la literatura brasileña que es Machado Asís que también era mulato y después la gran época de la novela brasileña es la década del 30 donde están todos los autores que si alguien ha leído literatura brasileña surgen ahí George Amado Grecinero Ramos los primeros textos de Guimarães Rosa etcétera Lins do Hego todos los grandes autores brasileños son de la década del 30 entre medio es como la época del panacianismo preciosismo un poco en la onda del neoclasicismo bien florido y bien vacuo lo único que ahí sale surge es Lima Barreto y lo que decía la sola hace un ratito es cierto destaca entre otras cosas por su prosa por su prosa oral por el uso oral del lengua lo cual fue muy mal visto en la época porque tenía que ser todo muy no cierto florido y la crítica social la crítica es no es el primer autor negro es casi el primer autor negro pero por ejemplo para hacer el contraste con Machado Asís que es el que murió en 1908 y siempre fue una figura fundamental en la literatura brasileña a costa de blanquearse también un poquito no padece ningún personaje negro en ninguna novela de Machado Asís por ejemplo el problema de la raza el problema de la negritud el problema de la exclusión el problema de las diferencias sociales es el gran tema de las novelas de Lima porque es el gran tema de su vida estudia estudia ingeniería nunca logras salir porque bueno lo recueban 150 veces el mismo curso en el fondo ahí hay un problema también evidentemente de exclusión y luego no tiene prácticamente nada de éxito como escritor salvo en su grupo esa primera novela que escribió las memorias del escribano Isaías Camina es otro Lima Barreto que trabajó en el periodismo tuvo acceso a los diarios y lo que se muestra acá no solamente es una gran sátira de la sociedad sino también gran sátira de ese mundo ese mundo es el que controla las editoriales es el que controla las críticas así que el texto no es que haya sido bien o mal criticado sino que simplemente desapareció nadie lo criticó realmente ¿por qué? porque estaba yéndose en contra de todo el mundo periodístico editorial etcétera etcétera entonces evidentemente perdió su pega y perdió también la posibilidad de ser un este libro lo publicó en Portugal no lo pudo publicar ni siquiera en Brasil eso el problema de la raza es un problema fundamental pensemos en el tuvo la suerte de tener educación tuvo la suerte de ser entre comillas un ilustrado no titularse pero bueno pensemos en el contexto en Estados Unidos ¿no es cierto? evolución de esclavitud hace 150 años y sigue siendo un problema de la raza el problema de la raza ¿no es cierto? no solamente el problema del racismo sino de la diferencia de sueldos de la diferencia de acceso al trabajo de la diferencia de las publicaciones etcétera uno conoce así con suerte a Tony Morrison y no mucho más ¿no? de la literatura negra en Brasil bueno James Baldwin está apareciendo ahora pero no mucho más pensemos en el contexto en que Lima nace esclavo o sea no nace esclavo sino que nace en el periodo de la esclavitud entonces no ha pasado ni dos décadas ¿no es cierto? desde que se vuelve la esclavitud y tenemos este negrito ¿no? que se da el trabajo además de criticar todo el sistema social patriarcal racial brasileño ¿no? bueno así que mal le fue ¿por qué el diario y el hospicio? ¿no? y aquí también cito un poco del prólogo la novela el diario y el hospicio y el o sea el diario y el hospicio y la novela el cementerio de los vivos que es una novela inconclusa muy inconclusa la novela y el diario son un material inigualable sobre la época sobre la desigualdad de raza de clase sobre la caída del dios del positivismo que se mantela a pedazos en la novela sobre la vida bohemia intelectual de un río en plena transformación del profundo dolor y la comiseración por sí mismo y por sobre todo por el otro su semejante documento por supuesto sobre la dura experiencia de la locura y peor de la locura y la pobreza desde su propia mano el diario del hospicio es un texto que él literalmente llevó cuando estuvo por tercera vez internado en el hospicio lo llamaríamos nosotros ahora el manicomio o sea el sanatorio mental ese es el hospicio tiene una relación muy importante con la locura Lima Barreto triste también relación porque creció un poco en el entorno de entre comillas locura su padre que tenía una buena formación fue una especie de administrador de uno de los sanatorios que había en ese momento entonces él vivía ahí y por ahí cuando ya Lima tenía alrededor de unos 25 años sí más o menos estaba terminando su carrera de un día para otro al papá le vino un brote psicótico y se volvió el loco y él se tuvo que hacer cargo entonces de su casa de sus hermanos de todo digamos y ahí un poco pasó a vivir en la miseria no tuvo ya más posibilidades de ejercer trabajó eso sí como funcionario público y ese también fue un gran tema de su de su escritura un poco pienso como en en Kafka era muy buen funcionario público pero todo lo que escribía tenía que ver con el horror del funcionamiento del sistema público ¿no? y empezó a caer en el alcoholismo ya por esa misma edad entonces las veces que fue internado en el hospicio fue por delirio alcohólico y de eso murió también ¿sí? entonces fue hospedado o sea fue este diario lo escribió cerca de navidad entró de 1920 y salió después de un par de meses en 1921 pero ya estaba enfermo y la verdad murió poco tiempo después su papá murió también como un mes después que murió de él digo también esa relación con la locura porque por ejemplo Policarpo Curesma tenía loco también luchando contra el sistema quiere encontrar que los brasileños realmente brasileños y trata entonces dice ah los brasileños es hablar en la lengua tupí entonces empieza a hablar en tupí y le va a matar y cosas por el estilo hasta que termina finalmente en la cárcel y luego loco la novela que escribió 20 años antes ¿no? 10 años antes entonces esa es la experiencia del diario del hospicio y por eso es un texto muy crudo un texto que se mantuvo inédito durante como les puse más de 30 años y la novela El Cementerio de los Vivos es tiene dos partes ya les dije no concluía la novela para nada la primera parte es un poco el romance que crea que también es medio autobiográfico y la segunda parte es la experiencia en el hospicio que es durante gran parte del relato salvo algunos cambios de nombre es del diario no tiene a veces ni siquiera diferencias de estilo eso entonces son este intelectual por un lado muy inteligente muy leído letrado ¿no es cierto? que se pasea por la biblioteca del hospicio mientras para decirlo de manera un poco cruda mientras los locos le saltan encima le quitan los libros y cosas por el estilo sabiendo que es un poco superior al resto entre comillas puesto que es un loco sano entre comillas tiene delirio alcohólico sabe que sufre de eso y bueno estuvo un momento hospedado en la parte que se podría llamar de caridad de la época donde está como lo más miserable de toda la sociedad entonces en la lucha entre su proyecto intelectual que también es como una cosa súper fuerte de tener un proyecto de ser escritor de ser intelectual etcétera etcétera y verse rebajado como a lo más abyecto de alguna manera de la sociedad sobre todo vista en esa época bueno esos son los textos entonces incluye tres textos el diario que llevó Lima en esa tercera reclusión en el manicomio que es un testimonio como dije ya directo y crudo de este escritor en plena decadencia alcohólica inteligente y plenamente consciente además de esa decadencia gran parte del texto es la reflexión sobre eso sobre por qué he llegado ahí ¿no cierto? y va está lleno desde bueno reflexiones filosóficas sobre la vida sobre la muerte y sobre todo por supuesto la locura la autocrítica los pensamientos suicidas ¿no cierto? a partir de esta mirada desgarrada este loco sano como lo pongo yo porque no es no es que tuviera un estado constante de locura simplemente no tan simplemente pero cae en este estado de delirio que duran varias semanas y después tienen que curarse ahí adentro ¿no? y sabe que eso se sabe superior a estos compañeros pero también sabe que son sus espejos él es ellos también ¿no? segundo esta novela inconclusa que es el Cementerio de los Vivos el protagonista se llama Mascareñas pero es Lima Barreto ¿sí? y gran parte del texto está en es básicamente la novela o sea perdón el diario salvo la primera parte que es más donde invienta un poco la historia el romance que también parte es biográfica ¿no? y cae en esta locura también en este alcoholismo cuando muere su esposa y luego como una especie de apéndice también un cuento que sí publicó que sí está concluido porque la novela queda hasta ahí no tiene un cierre y también es muy evidentemente inconclusa en el estilo no es un estilo cuidado no es un estilo pulido tiene repeticiones tiene errores también dice que entra a la derecha pero después dice que está a la izquierda cosas de ese tipo ¿no es cierto? que uno en la traducción se va dando cuenta porque lo dije lo tradujé de otra manera etcétera pero bueno porque es un texto que no está pensado ni siquiera para su publicación ¿sí? y tenemos este último texto se llama ¿Cómo llegó el hombre? que sí fue un cuento que publicó yo de las cosas que recomiendo más de Lima Barreto son los cuentos que es de la experiencia que también el cuento es una fantasía de alguna manera medio alegórica en realidad pero es la experiencia de ser humillante que él tuvo y que lo describen en el diario también de ser trasladado al manicomio en lo que se llama el carro fuerte que es como un carro blindado tirado por caballos donde no hay donde sentarse agarrarse donde todo el mundo te va viendo en la calle mientras te van llevando al oficio etcétera esa experiencia traumática humillante es la que describe pero de manera como hiperbólica en este cuento como llegó el hombre y claro ahí están las dos fotos de Lima que yo usé usaron para la portada y la que usaron para esta otra que la pongo también pero luego como contraste porque esta es la foto como más oficial de Lima Barreto que aparece a la izquierda como una especie de dandy muy elegante muy orgulloso también de sí mismo hasta medio rebordete y aparecen a veces algunas fotos contra intelectuales y aparece con ese orgullo que se ve también como ese orgullo fracasado que se ve en el diario de pertenecer al mundo intelectual y esta es la en la foto precisamente la última entrada al hospital esta es la foto que le toman cuando porque entra a través de la policía entonces como la foto que le toman donde aparece bueno con esta mirada perdida en el vacío como muy demacrado desasiado etcétera se ve unos 20 años mayor pero han pasado alrededor de 5 años entre una foto y otra 6 o 7 años eso es un poco lo que muestra el trayecto de Lima no tenía ni 40 años eso algunas cosas sobre la traducción bueno uno la inclusión de obviamente los tres textos juntos me parece que era fundamental los tres textos juntos el cementerio de los vivos está traducido yo lo descubrí hace poquito de hecho cuando estaba traduciendo el texto más o menos apareció una traducción en España una edición editorial pequeña que tradujo el cementerio de los vivos los otros dos el cuento y el diario no estaban traducidos por lo menos hasta el momento en que yo empecé a traducir pero me parece que la novela no funciona sola de hecho por eso esta traducción eso fue decisión editorial le pusieron el diario del oficio y otros textos porque en realidad el texto más potente es el texto referencial autobiográfico que no estaba pensado para ser publicado tampoco y el texto el texto como la elaboración estética de eso que tiene la verdad muy poca reelaboración casi transcripción hasta cierto punto está muy incompleto está muy poco pulido etcétera pero mirándolo junto digamos sí es un texto relevante porque nos muestra por un lado está la unidad creativa de los textos de estos tres y la potencia que tienen ¿no es cierto? y también la mirada genética un poco de cómo crea sus textos y la relación ¿no es cierto? que tiene entre vida y obra que es directa ¿no? claro hay mucho humor en las primeras novelas de Lima hay una mirada muy satírica muy irónica ¿no es cierto? pero hay uno entiende que claro efectivamente Isaías Caiminha es casi prácticamente Lima Barreto y es entendible que todos sus colegas se hayan sentido absolutamente aludidos aunque se hayan llamado con un nombre en clave el nombre en clave era demasiado evidente igual ¿no? el proceso de creación se puede ver también a partir de estos textos ¿no? luego hice esta introducción que no sé es cortita en esta edición por lo menos tiene como 12 no como 15 páginas ¿sí? pensando sobre todo en el público local ¿no? esto es lo mismo que estoy haciendo ahora presentar ¿quién es Lima Barreto? porque para un brasileño es como hablar en Chile no sé de Manuel Rojas alguien que probablemente muchos no conozcan pero digamos es una figura que parece que fundamental en la literatura chilena que quizás no la hemos leído pero hemos escuchado hablar de él etcétera es una figura muy importante Lima Barreto pero el público chileno no lo conoce no es un estudio ¿sí? no es un estudio este texto no es una edición crítica ¿sí? pero creo que es fundamental presentar el autor presentó el autor presentó un poco una reflexión en torno a estos textos y también introducción en relación con lo que estoy explicando también de por qué estos textos juntos donde surgen etcétera etcétera ¿no? y también está la inclusión de notas explicativas no son demasiadas como digo no es una edición crítica se pueden saltar si a alguien no le interesa pero son como el texto entero contando la introducción de los tres libros 88 notas no son tantas ¿sí? pero claro no es una edición crítica en ese sentido pero resultante de las referencias que da por ejemplo el río de la época menciona calles menciona barrios menciona precios cosas por el estilo de mí bueno por lo menos como lector me gusta saber esas cosas entonces pongo notas así al pie como bueno se refiere al barrio por ejemplo el barrio de Alapa que es un barrio si alguien va a turistear a río va a conocer el barrio de Alapa que es un barrio muy tradicional que es un barrio donde se puede comer bailar etcétera muy caro pero que es el barrio como popular del malandrájem dirían en Brasil como de la prostitución del barrio bohemio etcétera etcétera muy popular muy tradicional entonces va esta mezcla entre intelectuales mafia etcétera que va va describiendo obviamente algunos usos que mantengo a veces el uso coloquial por ejemplo a mí no me gusta traducir la palabra saudade porque creo que saudade es casi como un sentimiento nacional brasileño entonces pongo le dejo la palabra y noto al pie así como qué es lo que quiere decir o los usos de repente dice qué sé yo no recuerdo ya ni siquiera me acuerdo como la traduce creo que mandar como la cuenta del cerro una cosa así que el uso chileno pero en portugués es mandar a las ortigas qué quiere decir mandar a las ortigas no tiene ningún sentido en español entonces viene la nota al pie igual si alguien quiere saber cómo cómo se dice realmente eso sí eso entonces no son tantos sin la introducción vienen más notas más referencias algunas referencias algunos estudios algunos conceptos etcétera que trabajo en la introducción aunque sea un texto de de difusión por eso se pueden saltar eventualmente bueno algunos problemas de la de esta traducción en particular bueno salvo el cuento son textos como dije inconclusos no pulidos incluso con errores y algunos errores y ahí viene un poco la ciertas decisiones de la traducción algunos errores los mantengo otros los mantengo porque me parece importante lo pongo esto casi en el original textos en blanco vienen muchos textos en blanco que yo la verdad me salto decir así como esta parte está elegible por ejemplo que viene el texto original me decís sacarlo nomás para que sea una lectura más fluida pero viene esto con errores porque lo que dije como dije el manuscrito original es casi elegible entonces gran parte del texto es una actividad de paleografía prácticamente así como describir o sea entender qué es lo que está diciendo Lima realmente de ese modo no sé si podría llamarlo un problema pero algo como desafío las traducciones como yo dije al principio con el portugués en general mantener algo del estilo de la musicalidad etcétera si es que se puede el ritmo de lectura corregir también ciertas cosas porque no son textos pulidos o bien vienen como una no está pensado para su lectura son anotaciones nomás o bien bueno el mismo portugués ha ido actualizando su propia gramática entonces la puntuación no equivale de hecho si uno lee un texto no sé publicado en 1930 una reedición de 1990 por ejemplo va a venir con otra ortografía y otra gramática el estilo oral que tiene incluso lo no pulido hay que mantenerlo de alguna manera se tiene que notar que es un texto que no es tan trabajado y donde se mezcla un poquito a veces lo poético con lo muy coloquial entonces no es un texto puramente coloquial no es un texto poético como quizás segmento de su novela pero están entre las dos cosas eso el uso también coloquial y muy local de la lengua porque el coloquial una cosa es saber hablar como y entender un brasileño actual y un brasileño hay que decir carioca porque es un continente entero hablan tan distinto los brasileños en distintas zonas geográficas como que se yo los peruanos de los argentinos los chilenos de los colombianos es tan diversidad de acento y uso local pero también del carioca de los años 20 no es exactamente hay mucho modismo que yo no no conocía y ahí traté de traducir lo mejor posible también consultar etcétera pero tampoco es necesariamente un lenguaje que maneje un carioca actual evidentemente por ahí pasó uno de los casi errores grandes de la novela o sea de la traducción porque salía en un momento describiendo un personaje decía que tenía fisionomía bragantina sé buscar bragantino no me salía mucho por ningún diccionario bragantino salvo que venía de un pueblo en Portugal que se llama braganza que generalmente se usa como adjetivo para describir a gente como muy tosca ruda se puse ya tosco ya como nordino en Brasil decir nordestino es como donde viene la línea más pobre de Brasil etcétera y ya pues lo tradujo así en mi primera versión igual no lo voy a corregir la segunda versión le di una vuelta más a eso y claro en realidad era evidente pero no fue tan evidente porque en realidad se refiere a la casa de braganza que es la casa que reinaba Portugal y que fue en fondo la casa y que para él es muy directo porque hasta 1889 el rey de Brasil era un rey de la casa de braganza entonces hablar de bragantino en realidad está hablando de es como para que nosotros dijéramos un perfil borbónico para nosotros no suena inmediatamente sabemos a lo que se refiere pero que en el caso una fisionomía borbónica sería decir bueno feo como la noche pero oscura pero 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 sabríamos a lo que se refiere y eso está traduciendo algo que era muy tosco por en realidad aristocrático al final le traduje le puse bragantino pero le puse la nota explicativa creo que era lo mejor probablemente para un brasileño actual tampoco a bragantino le suene mucho igual que en Chile tampoco los brasileños saben demasiado de su propia historia ni siquiera tienen tan claro que fueron monarquía durante casi 100 años hasta 1889 y falta de tiempo por supuesto esta es una actividad digamos secundaria que me gustaría que fuese más importante me gustaría potenciarla más feliz dedicaría una parte importante de mi tiempo a la traducción traducción digamos con efectos como este que se pueda servir para la disrupción pero es una actividad fuera totalmente de mi horario de trabajo entonces no tiene todas las revisiones que yo quisiera evidentemente la primera edición venía con algunas erratas que ya lo tratamos de subsanar para la segunda edición que es normal también eso ya son los problemas fundamentales si tengo tiempo quería poner voy a terminar con eso algunos fragmentos extractos que me parecen significativos de la novela del diario entre medio hay descripciones de la biblioteca descripciones del espacio hay de todo se va mezclando todo volví al patio que cosa Dios mío me sentí ahí como un pavo en medio de muchos otros pastoreado por un buen portugués que tenía un aire rudo pero dulce y compasivo de campesino transmontano él ya me conocía de la otra vez me trataba de tú y medio cigarros eso es una distinción que se pierde un poco en la traducción en español porque vos sé es él se traduce como tú pero en realidad vos sé es usted y existe el tú en portugués que prácticamente no se usa y prácticamente está desapareciendo es un uso muy íntimo así como quizás entre parejas quizás entre hermanos pero ya prácticamente desaparece entonces hay otra el usted es otro uso entonces el vos sé que es usted en realidad se traduce como tú está de tú medio cigarros la otra vez fui a la casa principal y me hice otra parte del pasillo la va del baño donde me dio un excelente baño de ducha de cordero todos estábamos desnudos las puertas abiertas y yo tuve mucho pudor yo me acuerdé del baño de vapor de Dostoyevsky en la casa de los muertos mientras rapeaba lloraba pero me acuerdé de Cervantes del propio Dostoyevsky que debieron haber sufrido más en Argelia en Siberia a la literatura o me mata o me da lo que yo le pido entonces están estas reflexiones entre el sufrimiento que está pasando en ese momento ¿no es cierto? las referencias literarias ¿no es cierto? y bueno la literatura que efectivamente lo mató y también fue su vida ¿no? cierto día mi alucinación fue tan fuerte que decidieron llevarme a la casa de un pariente para ver si mejoraba fue peor me llevaron al hospicio está contando la primera vez que lo internaron en el mismo día que llegué al pabellón no sufrí nada no fue así en el hospital central ni en la santa casa de Eurofino pasó por distintos hospicios donde las visiones continuaron por más de 24 horas en el hospital y en Eurofino solo la primera noche ahora que creo que será la última o penúltima porque si entro otra vez aquí no saldré vivo lo cual fue cierto entré en el pabellón tranquilo sin ningún síntoma de locura aunque hubiese andado toda la noche por los suburbios sin dinero buscando una comunizaría con el fin de quejarme el encargado de las cosas más fantásticas de esta vida viendo las cosas más fantásticas que se puedan imaginar ¿qué es lo que hay en mí Dios mío? ¿locura? ¿quién sabe? y estas son notaciones que también hace al margen ayer se mató un enfermo agolcándose escribí mis notas se suicidió del pabellón un enfermo el día está lindo si volviera una tercera vez acá haré lo mismo quiera Dios que sea un día tan bello como hoy y después su propia reflexión ¿no es cierto? no quiero morir quiero otra vida ese es el tipo de texto que aparece entre medio de otras cosas incluso cómicas porque escribe cómo se comporta un loco pero siempre llega un poco a esta reflexión de verse reflejado en ese espejo insisto mucho en esto no es que quiera suicidarse quiera partir de cero eso es ¿algunos desafíos? bueno como proyecto propio lograr una verdadera red de edición discusión y discusión de la literatura brasileña a nivel local eso es como lo que estoy y lo que espero seguir es difícil 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 y fundamentalmente la publicación yo después de publicar esto prácticamente toqué la puerta en todas las editoriales incluso en Argentina y en España que yo sé que trabajan con literatura brasileña ofreciendo mis servicios gratuitos digamos y no hay caso porque no hay están todas las editoriales un poquito en crisis sobre todo las editoriales chicas y no voy a estar preguntando en Planeta porque estoy hablando de las editoriales más independientes ¿no? y nada así que mi idea así un poco vaga antes de eso es bueno quizás la autogestión crear sistemas alternativos de difusión publicación blog Instagram lo que sea y traduciendo a poco y generando un poco así redes también conociendo gente que esté traduciendo y que le interese y poder armar equipo ¿no? y mi proyecto particular y por eso partí con Lima Barreto es que es lo que me interesa es la traducción y publicación de literatura afro-brasileña o sea si hay poca literatura brasileña traducida hay nula traducción de literatura afro-brasileña hay muy poca publicación en el mismo Brasil y difusión en Brasil de literatura afro-brasileña ¿sí? por supuesto en un estudio muy importante o sea que a mí me parece relevante de una profesora que se llama Regina de Alcastañé que es de la Universidad de Brasilia que hace un ensayo bien importante sobre la representación en la literatura brasileña un poco poniendo en cuestión que la literatura brasileña pone es un espejo de la realidad muestra como aproximadamente no sé algo así como el 70% de todos los autores publicados porque trabajó con un grupo estudio y un corpus de no sé 500 novelas de los últimos 15-20 años de las editoriales grandes el 70% de los autores publicados el 75% son hombres blancos de río o sao paulo punto ese es todo entonces luego hace el análisis por representación de los personajes entonces claro el 70% de los personajes son además blancos tantos mulatos y 1 o 2% que son negros luego la separación por tipo de qué sé yo de trabajo en que aparecen representados por género por raza etcétera y claro el 30% de los o sea los trabajos en los personajes negros son primero traficante o mafioso digamos lo que es típico vemos de la favela etcétera luego dueña casa luego esclavo luego mendigo y luego otras profesiones lo cual claro efectivamente hay una segregación racial en Brasil importante pero no es reflejo de la realidad no el 30% de todos los jóvenes brasileños son de bandas pero es que todo esto viene de los ojos del blanco entonces traducir la literatura brasileña y afro brasileña es como mi sello político también que quiero dar la traducción y por eso Lima Barreto por eso Itamar que les mencioné recién que también es literatura brasileña actual muy actual y muy importante eso y claro esto es mi proyección es buscar y crear algunos espacios autogestionados de traducción edición digital si a partir de esto que está haciendo tu sol es algo más estable dentro de la universidad de chile sería maravilloso es el espacio para hacer si por ejemplo en el postítulo lo que se está pensando en edición se incorporara la traducción lo que me acuerdo no viene la traducción como algo importante creo que debería estar ahí contactar también los autores y autores y lograr también una especie de difusión consentida es decir yo no tengo cómo publicar pero tengo que pero puedo difundirlo puedo traducirlo en español ligeramente los autores están muy dispuestos a eso y así se crean también redes de conexión y también tengo contacto con académicos brasileños que trabajan el problema de la literatura afro-brasileña que me interesa mucho contactar esa es un poco la línea que quiero darle de traducción no exclusiva en todo caso porque si no si me ofrecen alguna buena traducción lo voy a hacer pero y algunas cosas por traducir bueno ahí están algunos autores que me interesan mucho muchísimo el texto erótico que está mencionando es de ella que es Consensado Evaristo que es una tremenda mujer que debería todo el mundo conocer que viene muy de abajo y que empezó a escribir por ahí por el año a los 40 50 años y termina académica en la universidad o jubilada está un libro de cuentos que se llama Olhos de Agua que tiene varias novelas no demasiadas pero Consensado Evaristo es sí es una literatura muy potente y que un alumno que va a trabajar con literatura brasileña y estuvo en Brasil me dice que los brasileños la conocen porque buscan todas las librerías y no está luego Jefferson Tenorio o Aveso da Pelli el revés de la piel podría ser que es una novela muy muy actual que probablemente llegue a traducirse se ganó el premio más importante en la literatura brasileña que es el Jabuti este de Itamar también se ganó el Jabuti y es muy interesante también el trabajo sobre la representación de la raza etcétera y la identidad racial sobre todo y este sería maravilloso pero imposible que traduzca porque tiene mil páginas o más que Ana María González Un Defeito de Core es de lo mejor que salió en el teatro brasileño en los últimos 20 años para mí esa frase Un Defeito de Core no es de Lima pero yo pienso que hace una una alusión a Lima porque enseguida escamina va a estudiar el personaje y se escamina igual que Lima y dice bueno voy a ser doctor voy a ser doctor ¿no es cierto? y voy a por fin no le hice de una manera mejor pero subsanar este atosigante agobiante omnipresente pecado de color original ¿no es cierto? como voy a dejar de ser El Defeito y voy a empezar a ser el doctor entonces este Defeito de Core creo que anda por ahí pero una novela de mi página está difícil que tenga tiempo de hacer lo menos que me paguen mis páginas que traduzco pero una recomendación también es una gran gran novela eso ¿no acasé a ver el chat? Es que un poquito tuvimos más bien reacciones hay reacciones de emoción de agradecimiento pero Mercedes bueno sí vamos traduzcamos yo traduzco algunos cuentos pero para uso así interno de un curso yo traduzco mucho también toda la oportunidad en realidad el primer texto que traduje de literatura brasileña fue un cuento de un gran cuentista así como yo diría a la par con Cladis Spector como los grandes cuentistas del siglo XX que se llama Cayo Fernando Breu y que está bien poco traducido está traducido pero poco traducido y se lo regalé a un profesor que estaba haciendo un curso de literatura homorótica y ella un gran texto y les gusta a todos y a todos les gustó el texto a todos les gustó la traducción entonces eso me dije ya bueno voy a seguir por aquí y Cosing Sound sí vale la pena mucho traducir eso eso no voy a hablar más porque es la presentación de de mi libro aquí está como el formato que tengo de ahí no puedo espérense bueno el texto también viene por ejemplo el diario viene así viene en un momento en que ya deja de narrar y tiene como puras notaciones la noche tanto el tanto sobre expropiación bueno aquí viene esta notación que después él mismo comenta anoté por ahí se surgió en el pared un enfermo el día está lindo si hubiera un tercero de aquí haría lo mismo gira 2 que es un día bonito como hoy pero también cosas así ravele 3 quién sabe de eso o sea como algo que leyó a ravele se acordó de algo de ravele idea para desarrollar ¿no? eso así está el formato del del texto y bueno como les dije así las notas van ahí de repente incorporando elementos ahí no pasa ninguna nota eso eso por ejemplo aquí cito un texto esto es más teórico un texto de Roberto Schwartz sí porque está explicando precisamente una cosa que está ahí discutiendo Lima sí o las teorías raciales por ejemplo del siglo 19 y 20 que todas las teorías todas las teorías científicas brasileñas y económicas y políticas del siglo 19 y del siglo 20 eran todas racistas digamos explícitamente racistas como el atraso cultural de Brasil en relación con Estados Unidos viene efecto ¿no es cierto? de que en Estados Unidos no se mezclaron negros y blancos y eso es efectivamente así no existe prácticamente el mulato en Estados Unidos son todos guetos mientras que en Brasil sí y eso lleva como consecuencia del subdesarrollo de la raza negra ¿no es cierto? el subdesarrollo del país eso es desde la medicina desde la sociología desde la bueno la fenología ciencia disciplina de la época ¿no? todas las teorías son racistas ¿no? entonces es el contexto en que aparece también Lima Barreto y no tiene por dónde caer bien parado por decirlo así ¿no? eso eso es todo lo que creo que tenía que decir quizá me extendí demasiado querido ¿no? un aplauso antes de cualquier cosa porque realmente a partir de una presentación nos nos entregaste mucho y y me generaste mucha reflexión cuestiones antes de de dar la palabra acaba de llegar Leticia me alegro mucho porque ella justo estaba en tránsito también y ella también tradujo también estoy muy contenta que esté aquí pero mira cuestiones que fuiste tocando que son tan relevantes porque claro como te digo o sea estos encuentros maravillosos nos han abierto un mundo por ejemplo la traducción por pedagogía es decir es decir que hayas empezado a a a traducir para enseñar para tus clases es realmente un un una razón muy interesante y como bien lo dijiste no es usual no se hace no se da yo estoy a punto ahora de meterme en el mundo del alemán para eso para poder traducir un libro imagínate porque no está no se ha traducido que es un libro clave más cosas que nos hayas compartido tus errores yo creo que el concepto de error es mucho más grandioso de lo que nos han instalado sobre todo desde pequeñitos en el en la enseñanza en la formación en la en la evaluación en el colegio pero claro en esto yo siempre cito a Bielsa o sea cuánto se aprende a partir del error la relevancia del error cuánto podemos reflexionar el error perdón el fracaso él habla del fracaso no del error pero traslademos el concepto bielciano de fracaso a la filología y es él tiene que ver con el error o sea todo este proceso que que nos compartiste fíjate que a partir de la sesión con Armando la última vez pensaba quizás hacer un compilatorio invitarlos bueno ahora están los que están participando cordialmente invitados a un monográfico en la que es la mejor revista de traducción justamente en la tradición portuguesa brasilera pero pensaba también más adelante momentos de traductores como una serie una colección de fragmentos de traductores de ustedes mismos como traductores en reflexiones históricas en momentos en procesos en errores en dilemas en problemas la vida misma y a eso quería llegar y perdonen que me que me instale en 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 el mundo universitario tecnócrata que estamos viviendo hoy por hoy en un mundo universitario tecnócrata en donde las humanidades han sido están siendo muy castigadas y tiene que ver con lo que decía Matías la falta de tiempo es decir un académico un académico estupendo que empezó a traducir por 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 didáctica por pedagogía para poder compartir para poder extender el mundo de la teoría en sus en sus estudiantes en un primer momento y por otro lado por una propuesta que él tiene que yo la encuentro maravillosa y es abrir el mundo de la de la literatura brasileña y en especial la afro brasileña en en Chile en la en la universidad y que haya falta de tiempo o sea que que no puedas tener tiempo fíjate que cuando estuve de subdirectora de investigación abrimos un concurso y en ese concurso que fue un concurso piloto de 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 equipos de investigación pensamos justamente en los outsiders en en el outsider de investigación o sea quién nunca se va a ganar un proyecto dentro de la hegemonía tecnócrata cuántas veces nos ha pasado el su proyecto es muy bueno pero a quién le interesa o su proyecto es muy bueno pero por a qué sirve a veces claro tratamos de tener una persuasión enorme pero no no sirve me acuerdo una vez que estuve ahí era una cosa de Lenz imagínense de Rodolfo Lenz y me dijeron eso en la instancia hegemónica una de las grandes instancias hegemónicas que tenemos en Chile para poder financiar justamente nuestro trabajo en general era un poco como a quién le importa entonces justamente cuando instalamos este concurso pensamos en ustedes pensamos en los traductores o sea abrir esta instancia para la la traductología y tuvimos en mente nuestro niño símbolo que era don Miguel Castillo Didier que traduce del 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 griego moderno cómo traducir y en esto quiero darle unas gracias encarecidas a Montacerdos porque Montacerdos entonces gracias a Montacerdos que es una de las maravillosas editoriales emergentes que tenemos en Chile haya apostado por esto lo encuentro fundamental pero también hago un un reclamo sin ningún pudor y de hecho con mucho amor un reclamo amoroso a nuestra universidad que de alguna manera cuide la traducción así fíjate como tratamos como instalamos la discusión de los equipos de revistas justamente otro mundo que es muy complejo o sea las revistas que por ejemplo llegan a una alta indexación pero qué pasa con ese equipo de revistas ese trabajo de equipo de revistas acá tenemos un gran editor de revistas que está entre el público que es Moisés lo sabe por qué no se instala dentro del ejercicio y del trabajo académico y que se le cuide la gestión de revistas por qué no se hace lo mismo con la traducción entonces son una de las tantas demandas que tenemos porque duele duele mucho saber que entre los problemas que tienes que tuviste que estás teniendo y que no queremos que tengas para más adelante es que haya falta de tiempo no puede haber falta de tiempo para un ejercicio como este y por último que no me quiero quedar yo con el micrófono la relevancia de tu proyecto también de tu proyecto docente de tu proyecto de traducción de tu proyecto de investigación que tiene que ver con darle un lugar que se corresponde a la literatura en portugués a la literatura brasileña a la literatura afro brasileña Matías lo sabe nosotros no tuvimos un espacio para ello las que somos chicas por ejemplo chica a ver estoy siendo muy arbitraria claro leímos a Clarice quien no va a leer a Clarice cierto cuando yo estudié vanguardia empezamos bueno yo me tuve que ir a Sao Paulo para comprarme libros de Oswald de Andrade porque no hay no había o sea los manifiestos ¿por qué? porque empiezas a hacer lo que yo digo el ranking del vanguardismo en Hispanoamérica y lejos pero lejos el movimiento más interesante más rupturista más revolucionario y más rico en complejidad es el antropofágico ¿no? entonces hay tanto hay tanto por aportar hay tanto por aprender entonces y hay tanto por hacer ¿no? esa última diapo que muestras todo lo que queda por traducir hay mucho más entonces nada te agradezco no sé si alguien quiere hacer algún comentario Leticia acabo de leer tu mensaje ahora en el chat no importa porque sabíamos que estabas de viaje así que no sé si quieres hacer algún comentario alguien quiere hacer algún comentario respecto a a esta presentación ¿no? esta presentación tan sui generis oye tenemos que hacer tenemos que hacer un acto reivindicativo ¿no? que que de alguna manera nos abra y nos conecte porque realmente hay mucho y yo te lo digo también como experiencia como como profe de lingüística como profe de lingüística histórica que hace historiografía lingüística también o sea esa conexión hay una escuela maravillosa que está en Campinas que es increíble lo que se hace en la USP con historiografía lingüística y claro no lo conectamos no lo conectamos no no lo no nos enteramos hasta que nos metemos justamente en este mundo y vemos a ver acá se está haciendo muchísimo o ya se hizo muchísimo y creo que en literatura hay que hay que hacerlo sin lugar a dudas ¿no? dice acá Leticia que va a haberla ah mira te comenta ah sí yo creo que ustedes tendrían que armar un equipo en conjunto lo pienso sobre todo como para unir fuerzas cada vez estoy más estoy más convencida que que el trabajo en solitario es maravilloso y a veces es inevitable sobre todo en países pequeñitos como el nuestro de inmediato te doy la palabra Mercedes querida pero hay que empezar en equipo y damos fe como el Latch por ejemplo ahora como el grupo que tenemos que es una maravilla de historiografía de la lingüística aplicada pero hay que unir fuerzas quizás es la única manera como para que se empiece a visibilizar y se reivindique una labor tan maravillosa como la de la traducción Mercedes ¿dónde estás? Hola buenas tardes ¿te escuchas? sí ah bien bien si yo tuve un problemita con el labio así que alguna parte quizás se me perdía al principio pero me interesó muchísimo la presentación de este autor en particular y en la presentación estaba queriendo escuchar algo sobre la faceta del autor que nos presentaron esta tarde ustedes agradecida por supuesto con eso esa faceta de cronista es algo que me interesa puntualmente y lo ligo esto con lo que estaba diciendo Salerá acerca de la vanguardia nosotros desde esta mirada latinoamericana siempre queremos encontrar esas redes de diálogos si las hubo entre bueno una vanguardia pensada en Latinoamérica en toda Latinoamérica y a mí me pasó eso en relación con el modernismo entonces yo localicé a este autor particular que nos presentó gentilmente el traductor esta tarde lo estaba asociando directamente con la crónica que es lo que yo estuve trabajando porque yo estuve pensando a todos los cronistas cariocas de comienzos del siglo XX y finales del XIX en relación con puntualmente Darío también esa figura central del Darío hispanoamericano rodando por distintos países de Europa por Estados Unidos y me me importaba localizar el centro de la crónica modernista en el contexto carioca entonces quería preguntarte si nos podías dar también una visión cómo viste eso no no es muy difundido ese trabajo y bueno eso por un lado y otra cuestión ese proyecto que mencionas sobre traducción y publicación de literatura afro-brasileña si eso ya está en marcha si ya estás en diálogo con bueno con interesados en Brasil o en otros países que estén trabajando eso lo pregunto puntualmente porque yo estoy trabajando en un proyecto en donde hacemos una práctica muy saludable que es esa cuestión de la mirada colectiva sobre la traducción sobre los distintos procesos de la traducción y también importa también nuestra mirada de hablantes nativos por ejemplo los textos en portugués traducidos en español y eso da mucha tela para cortar y me parece también muy interesante por eso si eso ya está en marcha si hay ya una especie de conexiones ahí si no sería importante también y puntualmente por la autora una de las autoras que aparece en la última diapositiva Conceizón Evaristo que yo te digo en el contexto que yo conozco en Brasil que es la literatura nordestina es esa cuestión de lo afro-brasileño muy potente en el nordeste puntualmente en el estado de Bahía es un ícono es la universidad ahí con esa figura central entonces me parece también interesante ver cómo están dialogando actualmente los estudiantes los estudiosos los lectores en Brasil sobre determinadas figuras en este caso poética y bueno nada gracias 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 de crónica yo he estudiado muy poquito la crónica y he leído también poco yo conozco grandes o sea he leído algunos autores pero no sé si te podría dar más nombres que los que ya quizás conozca que son como grandes figuras importantes principios del siglo XX cronistas que son Joao Torrio y Rubén Braga no sé quizás Leticia conoce más y quien bueno también yo creo quien ha estudiado eso harto en mi universidad como colega que es la Alejandra Bottinelli que yo creo que te podría dar eventualmente el contexto porque esa es su tesis doctoral de todo el periodo transición del siglo y en relación con precisamente cosas como esta la crónica las revistas etcétera etcétera así que hay que bueno sí prefiero porque por ejemplo del mismo Lima yo claro leí el diario del hospedicio leí las novelas leí cuentos no soy especialista en Lima Barreto tampoco he leído biografía la gran biografía que salió hace poquito de Lima Barreto que es de Lilia Molly Schwartz un libro así como que sirve como para armar una casa no sé porque son no sé 1500 páginas de esas como escritas de Patosla no no la leí leí un pedacito no y claro pero pero Lima sí tiene un trabajo importante con la crónica porque era bueno trabajó en los diarios y revistas fundó sus propias revistas fundó varias revistas pero de esas revistas bueno como todas las revistas literarias que tienen un número y desaparecen pero yo creo que en gran parte también el ejercicio con con Lima es leer su ficción como crónica yo sé que es como un poco un anatema eso pero pero por ejemplo el el primer biógrafo importante que fue Francisco Asís Barbosa también en 1950 y algo salió la primera biografía de de Lima que es un texto más corto toda la biografía que hace de Lima Barreto o no toda pero en gran parte hace algo que es un pecado original quizás para los literatos es tomar las novelas y escribir la biografía a partir de la novela todas sus referencias bueno es que aquí cuando Lima entró a estudiar no sé dónde y pone la cita de Isaias Camilla por ejemplo entonces de alguna manera y eso sirve por eso el texto el que yo traduje si bien no es precisamente una crónica es un diario ¿no es cierto? con anotaciones pero podemos leerlo de la misma manera ¿no? porque por eso pongo la novela al lado del diario ¿no? porque son anotaciones directas de un texto que prácticamente no tiene un proceso ni siquiera de ficcionalización cambia el nombre y no mucho más ¿no? varias de las cosas que les puse como citas vienen tal cual en la novela entonces en ese sentido hay crónicas de Lima Barreto que se han publicado se han publicado bastante y no es que son como crónicas para niños crónicas sobre fútbol y crónicas periodísticas también ¿no? pero sería interesante también leer la novelística de Lima Barreto ficcional ¿no es cierto? desde el punto de vista de la crónica la medida en que probablemente no hay ningún texto literario de la época que refleje mejor la vida social de Río por eso pongo también el artículo de Schwarz así como Schwarz está explicando en el siglo XX final del siglo XX algo que una estructura social y de pensamiento de Brasil del siglo XIX y principios del XX y creo que eso ya está en Lima Barreto puesto como ficción pero que en fondo es la descripción de una estructura social eso me vi unas vueltas largas pero creo que más bien va por ahí en cuanto a redes no es un proyecto porque acabo no acabo de terminar este libro pero acabo de terminar eso como proyecto grande empecé a darle vuelta también a cómo publicar me puse en contacto con editoriales como dije y casi imposible entonces estoy traduciendo cosas hasta por regalo digamos porque sé que alguien está haciendo un curso sobre tal cosa y voy así como traduje este de literatura morótica también alguien que está trabajando con literatura afro 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 en realidad afro de todos lados pero afro brasileña no entonces ahí traduzco cosas de literatura brasileña etc aquí con Leticia bueno ya habíamos hablado por mail y habíamos quedado de hablar y juntarnos yo creo que por ahí podemos empezar a armar algo también como proyecto no sé no hemos hablado todavía pero como empezar a armar ideas y también bueno yo trabajo en un diplomado o sea cortina un diplomado que se llama literaturas del mundo de la universidad de Chile entonces hay profesores de todas partes todos tienen una o dos clases invitadas o que hablamos de todas partes porque muchos somos de la universidad de Chile pero entre eso tengo un profesor brasileño precisamente que no trabaja en literatura afro brasileña si trabaja pero sus clases son sobre literatura africana lusófona que también podría ser una línea que me interesaría explorar porque ahí él trabajó con una autora que se llama Pauline Chiziane muy interesante muy importante de Mozambique pero era imposible encontrar un texto en español y al final encontramos una versión muy digital muy mala pero no podíamos encontrarla en español Pauline Chiziane que es una autora que se ganó el año pasado de hecho el premio Camões que es como el Cervantes en lengua portuguesa pero que es mucho más diverso que el Cervantes que es como español, español latinoamericano español, español latinoamericano bueno, este tiene angoleños de Mozambique mucho brasileño portugués en el mundo y ese premio hace poquito una historia muy importante pero no existe en español existe un libro de una editorial que ya no existe en España etcétera entonces por ahí yo quiero hablar con él porque él estando en Brasil trabajando con eso también me puedo acercar a autores que no van a llegar nunca jamás tampoco a mí o sea, yo conozco a los autores conocidos los autores premiados los autores que puedo descargar libros ¿sí? pero ¿qué pasa con qué sé yo con los autores de alguna tradición popular que yo desconozco? autores de tradición más bien oral por ejemplo autores de publicación local muchos de los autores más interesantes chilenos que han publicado en editoriales pequeñas que no van a llegar nunca fuera de Chile por ejemplo entonces trasladando esa experiencia hacia acá eso me interesa como empezar por ahí desde el lado académico y si Leticia hay alguien más que conozca que esté traduciendo activamente literatura brasileña sería bueno armar como conjuntar fuerza y no es tan difícil hacerlo ¿sí? eso no sé qué más me preguntaste y se me fue muy largo me faltó algo ¿no? ah y el nordeste bueno sí es que la población negra brasileña no es tanta como uno piensa la población mulata es más que la que se declara en los censos ¿sí? mucho más pero pero claro salvo pero la zona de Bahía no por la zona de Bahía es la zona cultural tradicional y racialmente ¿no es cierto? afrodescendiente sigue siendo población mayoritaria el resto de Brasil anda por el 10% no más y que interesante ¿no es cierto? que es una y ahí donde claro en las universidades de Bahía en todas partes se estudia y los estudios afro-brasileños son importantes doctorados etcétera etcétera ¿no? Itamar también es del norte Itamar no me acuerdo exactamente dónde es es de Salvador sí efectivamente es de Salvador precisamente es geógrafo no es literato el que mencioné sí es de Salvador es profesor en la universidad de Bahía y es doctorado en estudios étnicos o sea sabe también de lo que está hablando no solamente es profesor de eso sí Itamar sí lo mencioné porque la parte que no estaba yo estuve cuando leí doctorado doctorado cuando casi recién salió me puse en contacto con él porque quería traducirlo y le pareció fantástico pero ahí hubo problemas con el tutorial así que no tuve donde publicar eso y después salió ahora salió la traducción en español fundamental fundamental en Bahía y ahí con César de Bahía claro una figura importante pero que como dije en el sur de Brasil por lo menos donde fue mi estudiante no encontró nada eso la cultura brasileña en gran parte viene de allá eso hay que decirlo también como no hay mucha representación afro pero todo lo que conocemos y por lo menos típicamente de la cultura brasileña es afro desde la samba el candomblé la cachaza tapoeira todo esto viene de ahí y el fútbol la felloada y el fútbol que empezaron a ser buenos cuando empezaron a aceptar a los negros porque entran un deporte de caballeros y ahí empezaron a ganar eso me callo no sé si hay algún comentario más eso algún comentario más que yo creo que da mucho mucho que que hablar esto porque es una suerte de punta de iceberg a partir de de Lima Barreto o Barreto pronunciado ahí con con esta fricativa medio medio velar vibrante eso mismo es lo que pienso yo cuando digo bajeto fricativa medio velar vibrante claro medio glontal vibrante me encanta me encanta nada queridos querido Matías si no hay más comentarios mira Leticia yo creo que se tienen que quedar ahí en en contacto mira lo que te comenta Vicente Menares de revisar los en línea conozco los fondos hay fondos de brasileños pero ahí es a diferencia de los fondos del libro porque este libro lo traduje con un fondo del libro o sea me gané el fondo del libro en realidad cuando la traducción ya estaba casi hecha igual no postule pero la postulación del fondo del libro es la postulación individual la de la de Brasil es de la editorial la editorial tiene que postular al al traductor y ahí entonces es el negociador que tengo que entrar con los pero existe y creo que no muchas editoriales conocen ese fondo si muchos de los libros traducidos no sé si Leticia el de Lima que ustedes tradujeron también tenía ese fondo o no pero el de este el de Vinacar también un sello aquí del el de Itamar del gobierno brasileño pagan porque digamos financian traducciones al extranjero de Brasil que es el fondo que tengo que explorar por supuesto gracias Vicente si buen dato buen dato o me avisan que mi conexión es inestable eso significa que ya es hora de ir cerrando para no caernos para no caerme bueno tú estás ahí de co anfitrión pero de todas maneras creo que ya llegamos a la hora de despedirnos yo me voy muy contenta me voy muy emocionada porque nada se abren se abren brechas y sigue habiendo demandas demandas para para el mundo de la traductología y la traducción y cuidarla tenemos que cuidar la traducción y compartir esto y que quede y que quede grabado creo que es una muy buena manera es un muy buen acto de habla así que Matías lo dicho gracias enormes gracias a todos los que pudieron estar y gracias también a los que nos van a ver porque sé que hay mucha gente que quedó con ganas de verlo en vivo y no pudo así que nada nos vemos pronto les voy a dar un nuevo aviso porque nuestra próxima reunión era nuevamente sobre traducción traducción en el árabe con nuestro querido amigo también de la facultad Kamán Kumsille pero vamos a tener que cambiar la fecha no vimos ahí el efecto clase segundo semestre y que puede coincidir el horario con el horario de la conferencia así que les avisaré por correo y lo dicho gracias a todos y un abrazo abrazo Matías muchas gracias muchas gracias a ti Sole y gracias a todos